Este dispositivo, llamado Gogoscope, nos permite simular el fenómeno de polarización de ondas electromagnéticas. El Gogoscope tiene una entrada y tiene dos salidas. En la entrada, inyectaremos una señal dada por un generador de ondas. En la parte frontal del Gogoscope, tenemos estos controles. Estos dos controles nos permiten cambiar la amplitud de las ondas. Y estos dos controles nos permiten cambiar la diferencia de fase de la segunda onda con respecto a la primera. Conectemos la salida del generador a la entrada del Gogoscope. A continuación, conectemos la salida del canal 1 del Gogoscope al canal 1 del osidoscopio. Conectemos la salida 2 del Gogoscope a la entrada número 2 del osidoscopio. Ajustemos la amplitud de la primera componente, la amplitud de la segunda componente y la diferencia de fase de la segunda con respecto a la primera. Adiós. Adiós. Gracias.